¿Qué tenemos ahí, Clara? El otro sorteo muy grosso que tenemos esta semana aquí en Mejor de Mañana llega de la mano de nuestros amigos de Coca-Cola. ¿Todavía no te enteraste? Mirá el premio que podés llevarte en Mejor de Mañana. Dejo la cajita por acá. No, me digas que es la camiseta de River. Es la camiseta oficial de River Plate, pero ojo, firmada por todos sus jugadores. ¿Ves? Ahí estamos enfocando la firma de Nacho Fernández. ¡Increíble! Si lo doy vuelta también. Enzo Pérez, todos los jugadores firmaron esta camiseta y nos las trajeron aquí junto a Coca-Cola para que podamos sortearla y que vos seas el ganador. Te cuento cómo tenés que hacer para participar. Sí, sí, cuéntame, estoy ansioso, dale, a ver. Pero muchos no lo han entendido, así que tomá papel, lápiz y anotá todos los pasos. En primer lugar tenés que ingresar a la tienda Coca-Cola, que es tienda.coca-cola.com.ar y ahí te creás un usuario, te tenés que registrar. Una vez que ya lo hiciste, agendas el WhatsApp del canal 2613-444444 y allí en nuestro chat vas a tener que dejarnos el mail con el que te habías registrado anteriormente a la tienda Coca-Cola, la palabra Coca y tus datos, nombre, apellido y DNI completo. ¿Y hasta cuándo hay tiempo para participar? Perfecto, apurate, porque el viernes ya se va el premio. Vamos a nombrar al ganador o ganadora de esta increíble camiseta que tenemos para vos. Así que dale, ingresá rapidísimo a la tienda Coca-Cola, registrate y aprovechá para conocer todas las promos y productos que tienen para vos y tu familia. Ya sabés, tienda.coca-medio-cola.com.ar Perfecto, lo vamos a repetir todas las veces que sea necesario para que todos se puedan anotar porque es cierto que nos estaban consultando muchísimo en nuestro WhatsApp. Este viernes se va la camiseta. ¡Ay, qué buena que es! No, no es que me estoy yendo a casa. No, no, no. Yo pensé que me venías a convidar turrón. A ver, a ver, a ver, yo te ayudo a Brasil. Claro, a Brasil a la Dani. Yo soy buena compañera. Te la dejo para mostrarles. Siga acá.